Estamos presentando a las 8.45. Carmen Ortiz, bienvenida. Muchas gracias, buenas noches. Bienvenido, Cristian Castillo. Muy amables, qué gusto compartir con ustedes. ¿Alguien tiene una moción que hacer antes de que arranquemos o nos vamos como el Congreso con la agenda directamente? Y con las prisas con las que ahora está legislando. Yo digo que juzgamos aquí tanto al Congreso que pierde el tiempo en debates que mejor nosotros no. Que nos vamos directamente. Empezamos hablando entonces de ese traslado que se produjo al inicio de la semana del expresidente Otto Pérez Molina rumbo a la instalación militar del Mariscal Zavala. Es una base militar en la ciudad de Guatemala. Mariscal Zavala es el sitio, una base gigantesca en donde se encuentran, digamos, las instalaciones más amplias del ejército en toda el área metropolitana. Es distinta, son muy distintas las instalaciones de Mariscal Zavala con respecto a las del cuartel general de Matamoros en donde se encontraba el expresidente Pérez Molina guardando prisión. La nueva prisión a la que es trasladado es una prisión más amplia y que podría ofrecer, digamos, pues más comodidades, tiene más área verde que las otras instalaciones en las que se encontraba. Pero se trata, por supuesto, esta de una decisión que se ha convertido de inmediato en cuestionable hacia el sistema penitenciario. En términos generales, ¿cuál es el criterio que se encuentra detrás de este traslado y qué es lo que se está procurando hacer con el expresidente Otto Pérez Molina? Solo para mencionar un punto, se ha hablado de la posibilidad de que al Mariscal Zavala vayan una buena cantidad de los reos VIP o los reos muy importantes o los reos más destacados que se encuentran en nuestro país. Ahí se encuentran también grandes narcotraficantes que están todavía ya sea rumbo a Estados Unidos o simple y sencillamente a buen resguardo en este sitio. Pero se cree que la prisión en el Mariscal Zavala podría convertirse también en una prisión no solo para hombres, no solo para mujeres, sino que podría acoger a ambos sexos y que eventualmente la ex vicepresidenta Roxana Valdetti podría llegar a dar también a este sitio. Por supuesto, esa es hasta este momento solo una especulación. Aunque recuérdate que el acuerdo gubernativo establece un máximo de 114 para las personas, 114 reos en el caso, o privados de libertad más bien, en el caso de quienes están pendientes de dar su primera declaración, creo yo que están en prisión preventiva es más bien. Y hay un número todavía menor para aquellos que están pendientes ahí sí de brindar su primera declaración ante el órgano jurisdiccional. Déjenme plantear una pregunta. Pero entiendo también que ya se estipula que sea para mujeres. Ah, sí. Pero vamos al número, que haya de momento un techo. Déjenme plantear una pregunta. ¿Qué hace especialmente polémico que el expresidente Pérez Molina haya sido trasladado de Matamoros a Mariscal Zavala? Los privilegios. Nuevamente, el tema de los privilegios salta a la palestra y nuevamente se convierte en el chispazo que enciende la llama, sobre todo el descontento ciudadano, porque él tiene que estar en condiciones más cómodas que el resto de los privados de libertad. Y aunque sea solamente prisión preventiva, las condiciones de beneficio son particularmente especiales para la figura de Otto Pérez Molina. No solo por lo que pidió en cuanto a su microondas, una mesa de reuniones para los que lo visitaban, etcétera, sino además que ahora en estas instalaciones se presume que podrían ser las instalaciones mucho más amplias. Pero además te recuerdas también, Cristian, y compañeros, que lo que llamaba la atención era que eso no parecía casual, sino que era con dedicatoria, porque este otro acontecimiento hay que ligarlo con cuando Roxana Valdetti se le triva de libertad y el decreto, el acuerdo exprés, que permite la reclusión también de mujeres. Entonces, si lo atas a esto, se ve que no es algo casual, sino que efectivamente pareciera que hay dedicatoria. Y los dos acuerdos controversiales. Los dos. Uno menos que otro. Pero la pregunta de Juan Luis es ¿por qué genera polémica? Yo creo que Otto Pérez Molina va a generar polémica. Siempre. Por todo. Sí. Por todo. Y creo que no ha tenido el sistema penitenciario, aparte de Alfonso Portillo, un prisionero con el carácter de Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti también. Yo estoy de acuerdo con lo que Cristian dice, que lo que va a provocar todo el tiempo esa roncha van a ser los privilegios. Y sin embargo, yo considero que separar al expresidente y separar a la ex vicepresidenta no es un privilegio. Y sin embargo, yo considero que prisioneros deben tener ciertos servicios a su disposición. Conozco muy bien las cárceles y puedo decir que es necesario que los prisioneros cuenten con ciertos servicios. No estoy hablando de comodidades. El problema, desde mi perspectiva, es que no es para todos. Y mientras no sea para todos, a mí me provoca problema. A mí no me genera ninguna incomodidad que los privados de libertad cuenten con un laboratorio de computación en donde sus comunicaciones estén completamente reguladas y puedan servirse a las computadoras para una actividad intelectual. ¿Qué es lo que me molesta? Que solo sea diseñado para unos y no para otros. A mí no me molesta en absoluto que los prisioneros tengan oportunidad a educarse. Todo lo contrario, me gusta. Y si están en la cárcel es porque nosotros creemos en la rehabilitación. La rehabilitación. Aquí hay otros mecanismos. La sociedad los dispone, que se lo paguen los prisioneros, que se los paguen, que se cree un modelo económico. Pero Otto Pérez Molina va a generar este tipo de controversias ahora y siempre por la relevancia que él tiene. Y porque todos estamos viendo, lo cambian a prisión, ¿por qué lo cambian a prisión? Le colocan en una celda más amplia, ¿por qué lo cambian? Él merece estar aislado. Él merece otro tipo de tratamiento dentro de las prisiones por su perfil. Él y otros. No lo estoy diciendo necesariamente porque él sea parte. Él y otros prisioneros merecen un trato distinto. Es que yo creo que hay otro elemento ahí y es, desde que se firman los acuerdos de paz, se establece ya el nuevo marco de la seguridad democrática, se dice que el ejército va a servir para la seguridad externa y la Policía Nacional y los órganos de inteligencia civil para la seguridad interna. Esto se ha irrespetado desde entonces con todo esto, los patrullajes combinados, donde no se ha dejado crecer a la Policía Nacional Civil, lo suficiente donde no se han fortalecido los órganos de inteligencia civil. Pero además, en lugar de estar fortaleciendo el sistema penitenciario, creando cárceles de máxima seguridad, resulta que ahora, como un paliativo, un nuevo chapuzo, un nuevo bache, se están haciendo de los cuarteles nuevos centros de detención. Creo que aquí es algo que hay que también tomar en consideración. Este acuerdo 557-2015 alude a otro del 2004, pero cuando uno lee este del 2014, lo que se acordó en ese momento es que el ejército se iba a hacer cargo de la seguridad perimetral y que iba a apoyar las labores de seguridad. La verdad es que no se necesita ser malpensado y desconfiado para creer que él va a gozar allí de un relato diferente. Exgeneral, expresidente, es decir, y por la unidad de mando lineal que tiene el ejército de Guatemala, de cualquier ejército en términos generales, la sola presencia de Otto Pérez Molina dentro de una base militar genera la desconfianza de que los privilegios van a ser mucho mayores que los que podría tener... Imaginan ustedes el escándalo de que el sistema penitenciario decidiera trasladar a Roxana Valdetti y también a esta, al mariscal Zavala. Hay quienes lo anticipan, porque el hecho de que ella se niegue rotundamente a estar en Santa Teresa, que esté ella recluida desde hace varios días en un hospital en la zona 4, o semanas ya. Pero otra cosa aconteció y ella tenía programada una audiencia para este lunes y resulta ser que la jueza a cargo de esa audiencia la pospone. Entonces pareciera que todo está como bien armado, es parte como de un plan para ir alargando esta decisión y en determinado momento, ¿por qué no pensar si en este país pasan cosas tan descadeadas desde nuestro punto de vista abusivas y sinvergüenzas, diría yo, que en pocos días llegue ella también al mariscal Zavala? Hay corrupción. Ahora, ¿se recuerdan ustedes de la celda de Alfonso Portillo, precisamente en mariscal Zavala? Plaza Pública reveló las condiciones en las que él guardó prisión. Para nada, en su caso, era una celda de lujo, no lo era. Que la audiencia no se confunda, era una celda reducida, era una celda donde lo que él tenía garantizado era el aislamiento y estar recluido con prisioneros que se supone correspondían a un perfil similar en tipo de delito por el cual era acusado. Y de hecho, la humedad también ya había generado alguna mella en la salud del expresidente que de hecho es trasladado bajo condiciones de garantía de un avión hospital. Pero además han habido otros movimientos interesantes en el sistema penitenciario y durante esta semana algunos de los tuiteros compartían y señalaban, por ejemplo, el mover tres reos del caso Pavón que fueron trasladados al infiernito, que habían sido recapturados y que hubo ahí un movimiento anómalo de los reos Víctor Manuel Ramos Molina, Víctor Hugo Soto Diegues y Axel Martínez Arreaza. Y se denunciaba que la vida de los treces podía estar en riesgo en este nuevo reclusorio. Son algunos de los elementos que esta semana pusieron en el ojo del huracán y generaron controversia en torno al Ministerio de Gobernación y específicamente en el sistema penitenciario. La ministra esta semana estuvo muy expuesta a múltiples señalamientos y a múltiples escándalos, el de su hijo. Estos muy diferentes que los de nepotismo, que no es el primero que ella tiene. Ahora, yo creo que aquí el problema de fondo y que nunca lo aborda esta sociedad es queremos prisión para todos los delitos, queremos prisión para todas las acusaciones, queremos prisión para todos los detenidos. Ese es el problema de fondo que no abordamos. Y estamos dispuestos a invertir en un sistema penitenciario para no tener que depender, por ejemplo, de estas prisiones extraordinarias como vienen a ser los cuarteles. ¿Qué importo es decir para eso? ¿Y saber qué no responden? Pero solo el último punto, hay que revisar la legalidad de esas medidas y poder en todo momento ver quiénes, en caso no son ilegales, van a ser los responsables por lo que pueda acontecer. Vamos a la pausa comercial y volvamos para discutir una de esas decisiones de la ministra de Gobernación que la hicieron motivo de polémica esta semana, como decía Cristian. Vamos a ver por qué razón la ministra terminó sustituyendo a la antigua cúpula de inteligencia civil por otra cúpula en la que se encuentra un personaje que ya es motivo de cuestionamiento a lo largo del día de hoy viernes. Ya venimos.